¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Amigos míos, estamos de vuelta aquí para ver cositas interesantes. Hoy venimos a reaccionar nada más y nada menos que a más información de Sonic 3, la película. Ya sabéis que Sonic 3 se estrena este diciembre de 2024 y tengo muchas ganas de ver Sonic 3 y toda su pandilla. Veremos quién va a salir en Sonic 3, sabremos si salen todos los personajes o no. Hoy lo venimos a descubrir. La verdad es que a mí me encantaría que salieran todos los personajes de Sonic 3 porque, oye, le daría mucho más vida a la película ya que Sonic 3 ya no era 2, es la 3, ¿vale? Y le daría mucha vidilla, pero bueno, puede ser que Paramount, Sega, quien sea, quiera alargar esa ilusión, ¿no? De que salgan todos los personajes, pero de todas maneras vamos a ver quién nos dice la información. Antes que nada, suscríbete ahora mismo al canal, suscríbete ahí al botoncito rojo, creo que rojo, no me acuerdo. Suscríbete, dale like y comenta tu personaje favorito de Sonic. Dicho eso, chicos, vamos a reaccionar a este vídeo donde alguien nos habla de Sonic 3, la película, donde supuestamente nos va a dar más información, la cual nosotros no buscamos porque somos unos vagos. Entonces viene alguien, nos la da, nosotros se lo agradecemos, lo ponemos en nuestra cajita de descripción, vemos el vídeo y todos felices. Así que chicos, sin más, vamos a reaccionar y vamos a ver quién nos cuentan de Sonic 3, la película. ¿Listos? 3, 2, 1, ya. ¿Qué sabemos hasta el momento de Sonic 3, la película? Pues bueno, no te pierdas de principio a fin todo este vídeo para enterarte de todo lo nuevo respecto a Sonic 3, la película. ¿Vale? Lo primero es que la legendaria banda Cruz 40, que es reconocida por hacer música para los juegos de Sonic, la banda ha confirmado que han acordado con Paramount hacer uso de la mítica canción Lion Lear de Sonic Adventure 2 para que puedan usarla como gusten para Sonic 3, la película. Que por cierto, parte de esta canción adaptada a otro estilo se escuchó en la presentación oficial del logotipo para la tercera película de Sonic, el cual, este logo tiene como referencia las púas de Sonic arriba y las púas de Shadow abajo. Así que lo pasó con el logo de Sonic Adventure 2. Cierto, cierto, cierto. Otro dato curioso es que un insider reveló haber visto escenas de Sonic y Shadow juntos luchando contra los soldados de la gun, la cual, dicha información, parece ser real, ya que quien informó de esta noticia, Paramount mandó a borrar dicha información, en la cual se hablaba que Sonic y Shadow tendrían varias escenas slow motion luchando contra los soldados de la gun. Otra cosa que conocemos acerca de esta película es que se nos contará la historia tanto de Gerald, Maria y Shadow en la estación espacialar, debido a que Lila Brownie reveló que ella ha tomado el papel de Maria para esta tercera película. Otra afirmación que era de esperarse es la del regreso de Jim Carrey como el Dr. Eggman, el cual estaba en duda que este actor siguiera en Sonic 3 la película, debido a que estaba pensando ya en su retiro, pero parece ser que Sonic 3 la película puede ser su último gran proyecto en los cines. Y hablando de Eggman, se filtró una animación muy temprana de esta próxima película, en donde vemos que el agente Stone, vestido como un soldado de la gun, tal y como pasó al final de Sonic 2 la película, está sacando de los escombros a Eggman después de aquella caída en Sonic 2 la película, para después llevarlo a un sitio seguro y atenderlo en lo que se recupera Eggman. Después de esto vemos que Shadow y Eggman viajan por el espacio, pero la nave de Eggman sufre un daño en el generador de energía de esta nave, por lo que Shadow sale de la nave para empujarla y así con su gran velocidad reactivar el generador. Pero después vemos que Sonic entra quebrando los cristales de esta nave luchando contra Shadow, para después ver como la nave desaparece con una gran velocidad. Otra información oficial es la de la nueva personaje llamada Capitana Rockwell, interpretada por Kristen Ritter, de la cual se habla que este personaje sería topaz de Sonic X, la cual es una trabajadora de la gun que se convertiría en una gran amiga de Rose the Bat. Y al existir este personaje, muchos rumorean que Rose the Bat también estaría en Sonic 3 la película. ¡Oh! Otra cosa que sabemos de Sonic 3 la película es que se filtró esta escena de un set de grabación, en donde esto que vemos aquí sería la cápsula donde estaría Gerald creando a Shadow. Como también se habla que el 11 de abril sería la fecha para mostrar oficialmente el primer trailer de Sonic 3 la película. Bien, estaremos pendientes ahí para verlo. Porque ese día Paramount asistirá a la CinemaCon, y se supone que ahí mostrará todo lo que tiene Paramount para este año en los cines. Y pues bueno, existen otras noticias más, como que se sigue trabajando en escenas con actores reales para esta película, como también que ya se encuentran dándole voz a personajes animados como lo es Sonic, por lo que se está poniendo en marcha todo el trabajo para llegar a la fecha pactada, que es el 20 de diciembre. Si quieres enterarte más a detalle de todas estas noticias y próximas noticias, te invito a que visites mis videos y así no te pierdas de ningún detalle. Así que nos vemos hasta la próxima. Vale, 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 vale. Es un poco lo que sabíamos ya, ¿no? Pero, eh, buas, que a mí me encantaría que apareciera Ruiz, de verdad. Creo que es un personaje importante en el mundo Sonic, ¿no? Y me encantaría también, por supuesto, que apareciera Amy, que apareciera el resto de personajes en Sonic 3, ¿vale? Hay muchos rumores que dicen que, bueno, he estado leyendo cositas por ahí y algunos dicen que Sonic 3 podría ser una gran sorpresa al final, ¿no? Que aparecieran más personajes de los que se filtran, ¿vale? Entonces, imaginaros a Amy, ¿vale? Con Sonic en Sonic 3. Imaginaros tener a todo el team junto en Sonic 3. Imaginaros que aparezca, yo qué sé, un super, ¿vale? Un super Sonic, un super Shadow, un Silver. O sea, podría ser una locura, la verdad. Dudo bastante que esto ocurra, pero podría pasar, ¿vale? Ver a todos los personajes de Sonic, todo el team Sonic y sus colegas en Sonic 3. En fin, tenemos que seguir esperando. 11 de abril dicen que pueden que saquen trailer, ¿vale? Estaremos pendientes para ver si el 11 de abril tenemos trailers y tenemos adelanto de Sonic 3. ¿Aparecerán todos los personajes de Sonic en Sonic 3? No lo sé, chicos. Seguimos viendo cositas, seguimos informándonos. Así que, bueno, toca esperar un poquito más. Cada semana iremos viendo alguna cosita nueva. Sí que es cierto que desde el último vídeo no hemos avanzado mucho, pero yo creo que de aquí a una semanita, semanita y media, sabremos más cosas de Sonic 3. Y sabremos quién posiblemente aparezca en la serie. En fin, tengo muchas ganas en la serie, no en la película. Tengo muchas ganas de ver la película ya, quiero que sea ya 20 de diciembre para ir a verla. Bueno, supongo que tardará un poquito más en salir en cines, no sé, no sé cómo estará la cosa. Pero bueno, hay muchas ganas, hay muchas ganas de verlo y yo realmente tengo muchas ganas de tener información acerca de todo esto. Pero, chicos, amigos míos, hay que esperar porque lo bueno se hace esperar. Así que dejadme en comentarios si creéis que van a salir todos los personajes de Sonic 3 en la serie o no. Yo estaré leyendo y estaré dando corazoncito a todos los comentarios. Así que, poco más. Espero que os haya gustado. Like, suscripción, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, un abrazo, bye.